Habitantes de El Fortín, en Zapopan, advirtieron que de no regularizarse el servicio de agua, comenzarían a manifestarse en distintos puntos del municipio, porque llevan tres semanas de escasez. Pero la respuesta del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, SIAPA, es que sí hay suministro. Solo mediante un comunicado en el cual, además, no reconoce el problema que denuncian los ciudadanos, el organismo operador solo compartió imágenes para sostener su afirmación de que sí hay agua. Si existe alguna petición especial o demanda de algún vecino de esta colonia, el SIAPA la atenderá oportunamente. Se lee en el comunicado en el que se hace un llamado a que el tema no sea utilizado con otros propósitos. En caso de que algún domicilio presente baja presión o intermitencia por algún taponamiento o arrastre de finos en la red, o en caso de solicitar pipas gratuitas, se pone a la disposición la línea SIAPATEL que es el 33 36 68 24 82 o bien reportarlo en redes en X en arroba SIAPAGDL y en Facebook SIAPAGDL. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.